Pues muy buena, estamos en pleno Parque Natural de los Montes de Málaga, carretera A7000. Ahí un poquito más para adelante está el puerto del León y la fuente de la Reina, un poquito más hacia allí. Está la ventaja del Vey, ahí al fondo se ven las tetas de Málaga, el monte San Antón. Y esta es la entrada, esta es la entrada al lagar de Torrijos. No voy a entrar, pero ahora os contaré una cosa de allí relacionada con los zorros y también con el mirador Francisco Vázquezel, que ahora explicaré cómo se llegaba. De hecho, vamos a ir al Francisco Vázquezel y bueno, pues eso, unos zorros que nos querían tender una trampa a mi novia y a mí. Así que, pulgar en alto, empezamos con el vídeo, un sitio chulísimo. Bueno, antes de empezar con el vídeo sobre la temática, perdonadme por estar aquí en mitad de la carretera, pero estoy más solo que la una. Bueno, justo aquí grabé el vídeo sobre en qué hay que fijarse, os dejo aquí la tarjetilla, en qué hay que fijarse cuando va a comprar una BMW K75, un vídeo que está sirviendo a mucha gente. Aparqué la mía ahí, la que vendí del 91, y aquí una Metropolitán que fue la protagonista del vídeo, ¿no? Bueno, pues también os dejo aquí la tarjetilla de otro vídeo que hice con la Onda Dominator, un día que vinimos a desayunar aquí a la Fuente de la Reina y recorrimos con la Domi, fue un montón de miradores. No sé si bajamos aquí al Mirador del Palomar, fuimos también al Vázquezel, al Martínez Falero, no sé si al Pocopán también, al del Cochino, al Jabalí, no sé si fuimos, pero allí también tengo otro vídeo de un picnic que hicimos por la noche, en verano, allí en el Mirador del Cochino. En fin, esto me lo conozco al dedillo en los montes de Málaga, ¿no? Y los miradores pues tengo ese vídeo en el que sabéis, podéis saber cómo llegar a todos, ¿no? Os dejaré ahí en la descripción. Bueno, me vengo un poquito por aquí, aquí como os digo se baja al Ecomuseo Lagarde Torrijos, área recreativa Torrijos, y tiene un mirador un poquito más hacia arriba que se llama del Palomar, luego se entra al campo por unos carriles muy bonitos. Bueno, pues una tarde, con la K75, con la otra que vendí hace ya tiempo, de hecho os dejo algunas fotos ya, os las dejo ya, ahí abajo, se me acercó un zorro, y le di una vuelta a la K75, se iba por allí, luego volví un poquito, estáis viendo ahí, ¿no? Se acercó un zorro, pero bien, bien, ¿no? Así que, bueno, pues ahí estáis viendo. Justamente esa tarde, que estaba allí con la K75 haciendo una foto, y la moto impoluta, como habéis visto, pues salió el, no sé si el dueño o algún, no sé, alguno de allí del Ecomuseo Lagarde Torrijos, estaba hablando conmigo, le gustaban las motos, las motos clásicas. Yo, por aquel entonces, todavía no tenía la Dominator. Y hablando, pensando, les comentaba que me iba a comprar una para un viaje a Marruecos que iba a hacer, que lo tenéis también en la descripción, el vídeo ese que hice, o la lista de reproducción del viaje a Marruecos con la Dominator. Él me comentó que tuvo una Dominator en la época, y bueno, pues me contó un montón de batallitas, ¿no? Pero bueno, lo curioso que os quería comentar ahí del Lagarde Torrijos, ese zorro que se acercó, dio una vueltecita, y bueno, pues amablemente, pues nos saludó, y luego pues se fue entre la maleza, y ya está, ¿no? Pero, en la historia con los zorros, no es eso que, con los zorros, no con el zorro, no es justamente ahí abajo, es en el Mirador Francisco Vázquezel. Así que vamos a arrancar el coche, y para allá vamos. Bueno, pues venimos por aquí, vamos a meternos en la A7000, y os voy a explicar cómo se llega al Mirador Francisco Vázquezel. ¿Por qué? Bueno, pues porque mucha gente ha visto fotos mías por allí, y mucha gente aquí de Malaga, pues solo conoce la A7000, no sabe que hay otras carreteras cerca, para ir a ese tipo de mirados, por ejemplo, o el desvío, el del cochino, así que os voy a explicar cómo se llega allí. Por cierto, no lo he dicho, ni cuenta de Instagram, aquí la estáis viendo, arroba nachocaveseguro, todos los días estoy subiendo cositas, si queréis, seguirme. Bueno, ahora estamos llegando al puerto del León, que hay un patrón de seis cilindros, antiguo. Este es el puerto del León, un poquito más para adelante está la Fuente de la Reina. ¿Lo veis? Aquí estamos en la Fuente de la Reina. Entonces, en vez de seguir la A7000 para abajo, cogemos por donde están estos contenedores, este camino, que pone aulas de la naturaleza a las contadoras, en algunos almendros todavía en flor, en la fecha que estamos, 22 de febrero de 2022, son las 5 y cuarto de tarde, y por este camino, con mucho cuidado, si vais sobre todo en coche, porque fijáis la anchura que tiene, si encontráis con alguien de frente, y vais los dos rápido, o uno rápido, aquí hay un golpe seguro. Así que por este camino, con cuidadito, no por ahí hacia arriba, sino por este camino, porque por ahí arriba está cortado, ahí hace una torre de tensión que hay, con una antena y eso, por aquí seguí, y ahora sigo explicando. Lo veis, aquí encima tenéis que cuidar, porque la carretera tiene baches y agujeros. Por aquí arriba, creo que grabé el vídeo, sobre qué me gusta y qué no me gusta, de este coche. Es una Audi A3 1.9 TDI, motor BXE. Así que seguimos por esta carretera, hay una pista aquí, excelente. Ahí vas para abajo, pues ya cogeremos un desdío, ahora al pico. Fijaos, aquí estamos llegando a una paella, estaría guapo para tener un trasero, un trasero, sobre todo cuesta arriba, o ferro de mano, o lo que sea. Pero nada de hacer el gilipollas. Giramos, y ahora, si llegamos a este cruce que hay aquí, que giraremos a esta paella también hacia allí, si seguimos recto, por aquí podemos coger un camino, que va hacia el Pocopan, también pone Hotel Humaina, bueno, Tulum Humaina realmente está para abajo. Bueno, para el Mirados Pocopan, para allá, para el Martínez Falero, para allá. Incluso un camino que llega hasta Casa Bermeja, que yo yo haciendo traer con la Dominator, pero bueno, vamos al Vázquez Cell, que es el protagonista de este vídeo, de los zorros. Vamos por aquí, y en nada, en dos minutos estamos allí ya. Lo veis, han pasado 30 segundos ya aquí, mirador, 175 metros, pues aquí estamos, atención, peatones, no sé qué, hay un coche aquí. Bueno, pues voy a aparcar aquí a la sombrita, y entro por aquí, y os explico eso que digo sobre el percance con los zorros que tuvimos mi pareja y yo en este mirador, pues a principio de verano del 2021, o cosas así fue, o a mediados, sobre julio, agosto, por ahí, una tarde noche que vinimos aquí, bueno, era por la tarde, todavía, hacía bastante luz, con dos zorros que había ahí. Yo la GoPro la llevo, la ventosa esta, aquí estamos, en lo que es la entrada al mirador, ahí al fondo hay una parejita que está liada, pero bueno, voy a explicarlo desde ahí, desde adelante. Voy a la entrada, por favor, no recolectar madroña. Bueno, pues ahí hasta el fondo está el mirador Francisco Vázquezel, y bueno, pues antes de entrar ahí a contar, os cuento desde ya, porque esto lo conté tal cual, lo voy a contar ahora, tal cual lo conté en Instagram, os dejo ya unas capturas de pantalla, estáis viendo, entramos por aquí, y bueno, pues ahí estáis viendo esas capturas de pantalla, contando la historia, sobre los zorros que estaban aquí, y bueno, pues los astutos zorros, que nos quisieron jugar una mala pasada, y al final, pues son animales del campo, que tampoco hay que darle tanto, entre comillas, privilegios de que se acerquen tanto, y como de la manera que lo hicieron sobre todo, ellos estaban aquí tranquilos, entre comillas, los molestamos entrando aquí, y bueno, pues luego cuando nosotros ya nos fuimos, ellos ya se quedaron en su sitio, no volvieron a acercarse a nosotros, luego yo les dejé ahí unas patatas fritas, y imagino que luego se las comerían, así que bueno, pues lo conté en Instagram, tal cual fue, y bueno, igual que he dejado esas capturas de Instagram, pues también os dejo las imágenes, las imágenes que le hice a los zorros ahí, al principio nosotros solamente vimos uno, pero luego resulta que había otro, que estaba como lastimado, ahí lo he ido contando en esa historia de Instagram, pero bueno, ahí estáis viendo las fotos, para que veáis que no me invento nada, sino que es que fue así, no nos lo esperábamos, al principio pensábamos que simplemente había uno, y luego pues nos girábamos, y teníamos otro justamente detrás nuestra, como que nos estaba impidiendo el paso, hacia otra vez nuestro coche, entonces pues bueno, ahí estáis viendo esas imágenes que hicimos de los zorros, ahora os cuento así por encimilla, pues tampoco me apetece ir al fondo con aquella gente, que deseamos un picnic como otros tantos, que bueno, me apunta aquí la chuletilla, pues si no es que se me olvida, y más con la cantidad de vídeos que estoy grabando esta tarde, a hacer un picnic por la noche allí, por la tarde-noche, y bueno, pues aquí lo tengo, que escuchamos un ladrido de un perro, y realmente no era igual que el de un perro, era como un poquito más, un poquito más agudo, entonces pues yo me giré, y me encontré un zorro allí, nosotros íbamos hacia el fondo, me lo encontré ahí en el lado izquierdo, y luego pues escuchamos ese ladrido también otro, y teníamos justamente un zorro aquí detrás, así que como que uno estaba avisando al otro, uno se puso en una posición, estaba como un poco planeado, como las tutos zorros dicen, pues no sé, por pensarlo, pues yo pienso que lo planearon un poco, y a lo mejor olieron, que llevábamos ropa, perdón, bolsas con comida, y bueno, pues estaban muy muy delgados, y se camuflaban mucho, pues porque el campo estaba muy seco, así que eso, nos tendría una emboscada, la verdad que el primer zorro que vimos, que era más grande, que el que luego entre comillas atacó, cuando pasó por delante nuestra, como que se apartó un poquito, me fijé que tenía una pata, aquí me he apuntado, la pata trasera izquierda la tenía rota, no sé si habría tenido algún percance con otra persona, y por eso pues veía como al ser humano, así como alguien que la atacaba, o algo, total, que se quedó un poquito al margen, y ese sí que no hizo nada, pero el otro, que era un poquito más pequeño, que el que estaba justo detrás nuestra, si no recuerdo mal, pues sí que hizo algo, como digo aquí, pues el segundo zorro era más joven y más pequeño, corría y se volvía, pero rapidísimo, si los perros se pueden mover rápido, el zorro era rapidísimo, y aquí pongo, se acercaba demasiado a las bolsas, de hecho demasiado, que muchas veces yo era una bolsa, además yo iba con un bañado y pantalón corto, y bueno, pues no me apetecía que se acercase a los tobillos, porque se mordió o algo, pues se acercaba como hasta ahí, al principio se acercaba cada vez más, en principio como está ese árbol, luego está esta piedra, luego está hasta aquí, cada vez se acercaba más, y no me gustaba la confianza que se estaba tomando, y encima mi novia y yo mal hecho, pues en vez de girarnos y tirar hacia allí, que ellos no hubiesen dejado en paz, como luego nos dejaron, pues seguimos hacia el fondo, cosa que no debimos haber hecho, pues porque ya están ahí los zorros, no vas a estar tranquilo, coge el coche y te va a otro lado, al final el intruso eres tú, no ellos que son de aquí del campo, y es que eso, el campo es muy grande, miradores hay muchos, y aquí pongo, el campo es muy grande, miradores hay muchos, y conozco perfectamente los montes, entonces abortamos la misión del camping, perdón, del picnic aquí, en el Vázquez Sel, y nos fuimos a otro sitio que yo conozco, y bueno, pues pasamos allí la tarde de noche haciendo un picnic, que me gusta a mí hacer picnic aquí en los montes, en verano, se está muy bien, entonces, cuando ya nos volvimos, ellos nos siguieron prácticamente hasta por aquí, ellos estaban por esta zona, nos siguieron hasta por aquí, y luego, cuando ya íbamos nosotros por este tramo, que la arena es distinta, ellos se quedaron aquí echados, y se estaban como mirándonos, pero aquí se quedaron echados, ya no nos siguieron, y luego yo allí donde está la señal esa de tráfico, pues ahí les dejé unas patatas fritas, y eso no, se veían que tenían mucha hambre, y esa es la historia, tenían mucha hambre, nos vieron como que nos estábamos metiendo en su propiedad, y yo creo que por eso fue, no creo que quizás llegasen a mordernos, pero tampoco me apetecía, y lo digo en ese comentario de Instagram, que con los animales de campo, los animales salvajes, pues no dejan de ser animales salvajes, no hay que tomarse tantas confianzas, pues porque tengo mucha familia que se dedica a la biología, en la universidad y tal, y de toda la vida he vivido en el campo, y me han gustado los animales, y bueno, pues sé que con los animales salvajes, pues no hay que tomarse tantas confianzas, porque en un momento dado, igual que piensas que no te da un bogao, pues te muerde, y ya tiene un lío formado, entonces no hace falta tomarse esas confianzas, el campo es muy grande, coge y te va a otro lado, y ya está, y lo digo, lo veis, ellos estaban antes, y su comportamiento, y por su comportamiento, decían que tenían hambre, y aquella tarde, aquel territorio era suyo, totalmente, esa tarde, este territorio era suyo, nosotros éramos intrusos, y aquí pongo, yo llevo en el campo, y con animales, yo aconsejo, tal, lo que os digo, que no hagáis los héroes, contra un animal y menos salvaje, quitaos del medio, porque puede acabar mal, igual que pongo aquí el caso, de las vacas de Asturias, cuando fuimos a los lagos de Covadonga, por ejemplo, pues mucha gente, que se acerca a hacerse fotito, o el niño, que se acerca a menos de un metro de la vaca, o la vaca, no va a hacer nada, es muy mansa, pero di tú, que se levanta y tira al niño, o aplasta al niño, o le da una cornada, puede pasar perfectamente, entonces, no hay que tomarse tantas confianzas, con animales salvajes, yo os lo dejo ahí, vosotros ya se lo queráis, lo veis, pongo aquí, nos volvimos, y metros antes, ya nos dejaron, y se quedaron tumbados, les dejé patatas fritas, lo pongo, y luego picnic, en otro lado, hasta anochecer, vuelta con linterna, muy chulo, porque te puedes a otro sitio, te llevas tu linternita, y te hace de noche, y te vuelve al coche luego con linterna, muy aventurero, muy auténtico, y luego pongo, lo veis, por último, otra experiencia en los montes, agosto de 2021, así que, bueno, pues esa es la historia que os quería contar, sobre ese percance, que tuvimos mi pareja y yo, aquí, en el mirador Francisco Vázquezel, con unos zorros, en agosto de 2021, hacía muy buena tarde aquí ya, pero, los zorros, pues, que eran dos, ya habéis visto la foto y tal, pues no nos dejaron disfrutar, de un picnic aquí en el Vázquezel, pero el campo es enorme, y los montes de Malaga muy grandes, así que, ya está, no pasó nada, y no atacaron hasta llegar al punto de morder, así que, ya está. Ah, por cierto, por echarme un poquito de mérito, cuando estábamos allá en el fondo, yo me dediqué, un poquito, porque el zorro que estaba con la pata rota, digo que estuvo al margen, pero el otro más chiquitillo, sí que se acercaba demasiado y tal, como comento, y estuvo más allí pendiente de mí, me quedé yo con las bolsas de comida, y, y todas, y le dije a mi novia que se volviese sola, pues porque ella se agobiaba más, y plan, me quedé yo allí con el zorro, y ella ya se vino aquí para su coche, o para mi coche, no me acuerdo con cuál estábamos, y bueno, pues yo me quedé entretuviendo al zorro, y luego me lo traje, me fui andando yo por aquí, me lo traje, pero ella ya estaba entre comillas a salvo, ¿no? por echarme un poquito de flores, así que, ya está, también comentad eso. Ya está, poco más, poco más que contaros, como novia ahí hasta el fondo, pues porque está esa pareja, y bueno, pues tampoco me apetece, el coche está, un coche con la L, pues están ahí ellos dos solos, pues tampoco hace falta decir mucho más, ¿no? Yo también he tenido la L y la historia, así que lo que hace, es agujar un vídeo, de aquí, del Vasquesel, que tenga grabado con la Dominator allí, o yo qué sé, o en verano, en invierno, da igual, ya veréis que esté el campo más seco, o más verde, si es que se puede llamar verde, a lo que está el campo aquí en Málaga, y ahí lo dejo, pues por lo menos para que veáis, lo que se ve, o las vistas que hay, desde ese mirador Francisco Vasquesel, que es muy chulo, y cuando anochece, pues se ve como anochece, por Málaga, pues porque se ve Málaga y iluminada, la verdad que si no conocéis esto, y todos los caminos que hay por aquí y tal, os lo recomiendo. no, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y abajo a la derecha el botoncito para suscribiros al canal Si queréis Así que nos vamos De aquí del Francisco Vázquez Pero repito que hay muchos miradores más Está el del Cochino Está el Martínez Falero Está el del Pocopam Yo que sé Hay muchísimos miradores más Así que ya está Pulga en alto Un saludo